Esta es la triste realidad de las camionetas que la gestión anterior compró. Llenas de polvo, excremento de palomas, camionetas Nissan 4x4, como ustedes pueden apreciar, esta es una, esta es otra, de igual manera, entonces acá vemos otra, acá vemos otra camioneta, de igual manera llena de polvo, ensucia, sin utilizar, acá vemos otra, y son dos, cuatro, cinco camionetas, con esta que vemos acá al costado, camioneta blanca, entonces, mis reclamos no son por gusto, lo que yo he pedido, es de que estas camionetas sean pasadas, como ustedes pueden apreciar, ahí dice, una para defensa civil, la otra para fiscalización, la otra dice para, este, maestranza, y estos camionetas, en vez de estar acá, guardados, empolvándose, ensuciándose, ya desde enero a la fecha de día, estamos 10 de, de, ¿cómo se llama?, de, de abril, y no se les da uso, mientras que la población, todos los días, sube robos, todos los días, se queja de la inseguridad ciudadana, ¿no?, acá tenemos otro vehículo, que también se, se recesionó en la gestión anterior, un, 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 arroyo urbano, entonces, acá, mis críticas, mi, mi fiscalización, son realidades, y yo le he dicho, en dos oportunidades al señor alcalde, de que estas camionetas pasen a seguridad ciudadana, al serenazgo, y se pongan al servicio de la población, entonces, si estoy equivocado, que creo que no estoy, eh, discúlpeme, ¿no?, pero, esto es una realidad, señores, ciudadanos de Gaima, las camionetas botadas, sin uso, la disculpa, es que, no han hecho el, no tienen las placas, pero yo, pregunto y digo, 110, perdón, 100 días, y no pueden sacar una placa, el hecho es que, simplemente no quieren, sacarlas, porque son compras de la gestión anterior, me imagino que, recién las sacarán, pues, en el mes de, noviembre, en el próximo, en este aniversario de Gaima, para hacer ver, a la población, y confundir, que son camionetas, que ellos adquirieron, la verdad, lamentablemente, es una pena, es una realidad, que da, tristeza, y, y seguiremos, seguiremos fiscalizando, porque, para eso, el pueblo de Gaima, me ha nombrado, muchas gracias, muchas gracias.